Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente a otro video de Maca Borges. Hoy día es otro día de review, ya terminando con la serie de review de mis zapatillas. Les vengo hoy día a contar todo sobre la Salomon Speed Cross 4, un modelo icónico de Salomon para trail running. Así que amigos, si quieren saber más sobre este modelo de zapatillas, por favor a suscribirse, a darle dedito para arriba y a seguirme en mis redes sociales que están en la descripción, si quieren. ¿Qué tal? ¿Ya se suscribieron? ¡Vamos allá! Salomon Speed Cross 4 Un modelo que está para hombres y mujeres de la vida Salomon, que es un ícono de esta marca, que se especializa en trail running, trekking, montaña y que últimamente también está sacando zapatillas para cemento, no solamente para montaña. ¿Quieren saber las características de esta zapatilla? ¡Vamos allá! Esta zapatilla, esta zapatilla, wow, con su tecnología contra grip. Mira, pueden ver que esta lleva, ¿cuántos kilómetros llevará de montaña? Unos 200, 300 kilómetros de montaña, pueden ver ahí el chasis como está ya por las rocas que van chocando y al momento de que la zapatilla toca con la superficie. Es una zapatilla que pesa 310 gramos, es de una constitución ligera, es súper liviana, pero con una comodidad que no muchas zapatillas te la pueden brindar. Obviamente hay zapatillas mucho más cómodas que esta, dentro de otras marcas también, pero es la que yo he probado y es la que me gusta usar. Obviamente si alguien me recomienda Macaprueba, una Smirrell, Macaprueba, una North Face, una Adidas, lo que sea, cualquier otra marca, obviamente que igual voy a dar mi opinión. Esta zapatillita, Salomon la recomienda para entrenamiento, que es la montaña. Bueno, yo también la uso en competiciones, lo más es que llegan 3 de 21 kilómetros, así que no soy todavía una corredora muy experta en montaña. Sí, tengo mucha experiencia en trekking, en técnicas de caminata y técnicas de cómo poder sobrellegarme en distintas superficies, que tiene muchas caluguitas, en sí, tiene muchas caluguitas sobre todo para las personas que están iniciándose en el mundo del trail y no tienen mucha técnica. Da seguridad al momento de enfrentar y bajar una pendiente. Es una de las cosas por las que la elegí. Al inicio, cuando empecé a correr la montaña, yo solamente era una persona que corría en cemento y hacía mucho, pero mucha caminata en montaña. Lo que siempre veía a las personas que corrían en montaña es que siempre bajaban corriendo súper rápido. Y uno de los miedos que he ido afrontando también, haciendo trail, llevo como un año haciendo trail, es que tener esa seguridad de bajar y tener esa seguridad también en tus pies de que no te vas a refalar o no te vas a caer. También te puede pasar. Pero hay muchas veces que esas caídas son más por miedo y por malas decisiones altas. Tú no tener la seguridad en los pies, que es pero fundamental. En sí, estas caluguitas como se dice en Chile, te dan mucha seguridad y te dan mucho agarre al momento de poder descender desde una pendiente ir desde distintos tipos de terrenos. La he usado en barro, en nieve, en pura tierra nomás, así. Cuando hay pura arena casi. Y el ritmo está destinado para hasta 5.30. No tiene, no tiene cordones, o sea, no vas a tener... Eso es lo que más me gusta igual de estas zapatillas. Es que no vas a tener la dificultad de que se te desabrochen los cordones. Solamente llegas, aprietas y ajustas tu pie y listo. Eso es todo. ¿A quién recomendaría yo esta zapatilla? Amigos, ¿a quién la recomendaría? Esta zapatilla se caracteriza por tener una ligera amortiguación y una gran estabilidad cómoda, con un buen ajuste al pie y una sujeción, protección y durabilidad excepcional. Creo que si vas a correr a la montaña todas las semanas, dependiendo la cantidad de kilómetros que corras, te puede durar hasta un año, hasta que se te gaste el grip. Una de las mejores características es el agarre y la adherencia y la tracción que tiene con el suelo húmedo. Con el suelo húmedo y pesado. O sea, es especial para el barro. Es especial para el barro, la nieve... Porque cuando el suelo está blando, esto ahí se agarra... ¡Ah! Imposible. Pegas un porrazo, como se dice en Chile. Y lo peor es la poca polivalencia de un modelo tan específico. En terrenos duros, secos y estables. Y para la pregunta que planteé anteriormente, ¿para qué corredor? ¿Para qué corredor la recomiendo? Para un trail runner como yo. Un trail runner que está empezando, que todavía es un aficionado, que no aspira más kilómetros que quizás hacer una media maratón, un 42 kilómetros quizás de montaña. Y que busca seguridad. O sea, un corredor de trail principiante que busca seguridad para correr de manera estable, segura y fiable por los terrenos que ya les mencioné. Que son húmedos sobre todo. También tiene un buen desempeño en terrenos secos. El grip ayuda más en terrenos más húmedos. Está destinado a corredores neutros. A mí me ha pasado cuando ya llevo un poquito más de la mitad corriendo es que se siente la fatiga y no te ayuda mucho si eres pronadora. Miren, si se fijan, acá yo ya tengo ya toda gastada. Yo soy pronadora. Tengo toda gastada en la parte de acá. Es la que más se me gastó al principio. Entonces, próximamente después que termine de... Es que esta zapatilla la jubile voy a intentar con otro modelo que me ayude más a mi pronación también. Porque en ambas zapatillas, bueno, en el pie izquierdo tengo más pronación. Y ahí, miren, acá no fue tanto. Pero igual, es para corredores neutros. La distancia para las que están recomendadas es para media y maratón no va. No está recomendada para esa lucha. Hasta los 42 kilómetros es alta esta zapatilla. Entre ellos. Los puntos fuertes de esta zapatilla es el agarre, el agarre, la adherencia y la tracción en la suela en terrenos húmedos y pesados. La estabilidad y la seguridad que te da el grip. El ajuste, el ajuste, sujeción lateral y protección del upper. Puntos para mejorar la zapatilla. La amortiguación en terreno duro y seco. Y esta zapatilla que pesa 310 gramos está indicada para corredores entre 70 y 85 kilos. En resumen, zapatilla especial para principiantes en el trail que van a correr hasta 42 kilómetros en montaña. Ojalá que sean neutros. Y especialmente para terrenos húmedos. Como ya les dije, hay corredores entre 70 y 85 kilos. Yo lo he ocupado en todo tipo de terrenos. De hecho, acá en verano, en Santiago, en la precordillera cordillera, es súper seco. Es mucha piedra suelta, mucha arena suelta, tierra suelta. Y me han andado bien. Obviamente, llevo un año corriendo recién con esta zapatilla. Voy a ir probando más modelos, otras marcas, para ir compartiéndolos con ustedes. Pero eso es todo. Cualquier consulta sobre esta zapatilla, por favor, en los comentarios. Yo estaré respondiendo tanto en YouTube. Me pueden también contactar por mis redes sociales, que están en la descripción. Y si les gustó este videíto, por favor, un like. A suscribirse por acá también. Y a seguirme en mis redes sociales, que ya les dije que están en la descripción. Así que amigos, muchas gracias por escucharme y por verme. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.